Mientras que Israel ya ha administrado dosis de la vacuna contra el coronavirus equivalentes al 50% de su población, en España solamente hemos administrado dosis equivalentes al 2,9% de la población española. Se trata de una diferencia enorme, de una diferencia escandalosa, pero que no responde precisamente a un malhacer del gobierno español, porque España, dentro de Europa, está entre los países que han administrado un mayor número de dosis en relación con su población. En general, por tanto, lo que está fracasando estrepitosamente es el proceso de vacunación en Europa. Durante estos días se ha pretendido echar la culpa de este fiasco a una farmacéutica, AstraZeneca, que por lo visto estaría incumpliendo los compromisos contractuales con la Unión Europea. ¿Qué hay de cierto y qué hay de falso en esto? Bueno, empecemos por el principio. La compra de las vacunas no ha sido gestionada por cada gobierno nacional en Europa, sino que ha sido gestionada por la Comisión Europea en nombre de todos los gobiernos nacionales. La Comisión Europea ha ido firmando contratos con las distintas farmacéuticas, contratos en los que ha adquirido diversas cantidades de vacunas a las diversas farmacéuticas. Por ejemplo, a Pfizer-BioNTech les ha comprado 600 millones de vacunas a lo largo del año 2021. A Moderna le ha comprado 160 millones de dosis de la vacuna, de su vacuna, para el año 2021 y a Oxford-AstraZeneca 400 millones de dosis. En total, por tanto, estamos hablando de 1.160 millones de vacunas que equivalen a aproximadamente el 250% de la población de la Unión Europea. Es decir, que hay vacunas más de sobra para vacunar en doble dosis a toda la población europea. Sin embargo, al ritmo que estamos recibiendo las vacunas, por ejemplo, en el caso de España, tardaríamos cuatro años en vacunar a la totalidad de la población española. De todas las vacunas que ha comprado la Unión Europea, estamos recibiendo 350.000 vacunas semanales de Pfizer-BioNTech y todavía no, pero se espera que en pocos días recibamos 100.000 vacunas semanales de Moderna. Por tanto, unas 450.000 vacunas semanales que, en doble dosis, requieren de cuatro años para vacunar al conjunto de la población. Por supuesto, estas cifras irán mejorando a lo largo del año y también cuando se incorporen las dosis que nos tiene que entregar AstraZeneca. Pero la cuestión es cómo es posible que hayamos comprado tantísimas vacunas y, sin embargo, de momento nos estén llegando tan pocas. ¿Cómo es posible que la Comisión Europea, habiendo comprado vacunas por el 250% de su población, esté en un ritmo de vacunación tan deplorable como el que estamos experimentando? La razón es que no sólo importa la cantidad total de las vacunas que hayas comprado, sino los plazos de entrega. Y los plazos de entrega, si bien no conocemos el compromiso exacto de cada una de las farmacéuticas, se antoja que van a ser bastante tardíos. Se antoja que el grueso de las vacunas las recibiremos, si es que las recibimos, en la segunda mitad de 2021. ¿Y por qué razón? ¿Por qué Europa? ¿Por qué la Unión Europea está recibiendo las vacunas de manera mucho más tardía que otros países como Israel, Estados Unidos o Reino Unido? Pues porque la Unión Europea fue tremendamente lenta a la hora de firmar los contratos de compra de las vacunas. Para que nos hagamos una idea, el primer contrato de suministro de vacunas con Pfizer-BioNTech lo suscribe la Unión Europea con estas farmacéuticas el 11 de noviembre. El 11 de noviembre, estas farmacéuticas se comprometen a entregarle 300 millones de vacunas a partir del momento en el que la vacuna esté aprobada en la Unión Europea. Y posteriormente, el 8 de enero de 2021, la Unión Europea amplía el contrato de Pfizer-BioNTech hasta 600 millones de vacunas, es decir, añade 300 millones más a las compras iniciales. Pero evidentemente, el 8 de enero de 2021 ya era una fecha muy tardía. ¿Por qué? Pues porque otros países se dieron prisa y las compraron antes, las compraron mucho antes, y por tanto suscribieron plazos de entrega anteriores a aquellos que habrá tenido que aceptar la Unión Europea por haber comprado más tarde. Por comparación, ¿cuándo compró Estados Unidos las vacunas a Pfizer? Estados Unidos compró 600 millones de vacunas el 22 de julio del año 2020. Recordemos, el primer contrato de la Unión Europea es el 11 de noviembre, 4 meses más tarde. Y Reino Unido compró 30 millones de vacunas, que luego amplió a 40 millones el 20 de julio, de nuevo 4 meses antes que la Unión Europea. Pero no pensemos que esto es algo excepcional de la compra de la vacuna de Pfizer-BioNTech. Con la vacuna de Moderna y con la vacuna de AstraZeneca sucedió tres cuartos de lo mismo. La Unión Europea firmó el contrato de adquisición de las vacunas de Moderna el 25 de noviembre. Compró 160 millones de unidades. ¿Cuándo suscribió ese contrato Estados Unidos? Estados Unidos le compró 400 millones de dosis de vacunas a Moderna el 11 de agosto, 3 meses antes. Y Reino Unido, en este caso, sí quedó más rezagada. No con respecto a la Unión Europea, sino con respecto a Estados Unidos. Reino Unido compró 5 millones de vacunas, que luego amplió a 17 el 17 de noviembre. Es decir, sólo ocho días antes de lo que lo hizo la Unión Europea. Pero, desde luego, aquí Estados Unidos nos volvió a pasar por delante clarísimamente. Y con Oxford-AstraZeneca, pues lo mismo sucedió. ¿Cuándo firmó su contrato la Unión Europea con Oxford-AstraZeneca? Por 400 millones de unidades de la vacuna el 27 de agosto de 2020. Parece que esta fecha ya es bastante más temprana. De haber comprado en noviembre la de Pfizer-BioNTech o la de Moderna, pues haberse adelantado a agosto no parece mala fecha. ¿Cuál es el problema? Pues que Reino Unido compró sus vacunas, en concreto 100 millones de unidades, el 20 de julio. Es decir, un mes antes, casi un mes antes. Y Estados Unidos, atención, compró las suyas, 300 millones de unidades, el 20 de mayo, tres meses antes de cuando las compró la Unión Europea. Por tanto, clarísimamente, la Unión Europea ha ido rezagada en la compra de vacunas. Y uno se podría plantear, ¿por qué esto es así? ¿Por qué la Unión Europea ha sido tan lenta a la hora de firmar los contratos de suministro de las vacunas? Y, por tanto, ¿por qué se ha terminado quedando al final de la cola en el ritmo de suministro? Bueno, una primera explicación podría ser que Estados Unidos y Reino Unido tienen ventaja negociadora con estas farmacéuticas porque Pfizer es estadounidense, Moderna es estadounidense y Oxford-AstraZeneca es británica. Por tanto, si las farmacéuticas son estadounidenses y británica, pues entonces sus gobiernos tendrán más facilidad para negociar y les habrán dado un trato ventajoso. Esta explicación es totalmente incorrecta. ¿Por qué? Porque la vacuna de Pfizer-BioNTech es de Pfizer, estadounidense, y de BioNTech, alemana. Y, por tanto, no hay en este caso concreto una supuesta ventaja de nacionalidad. Es más, sabemos que Pfizer-BioNTech le ofreció a la Comisión Europea firmar un contrato de suministro por 500 millones de unidades de la vacuna de Pfizer-BioNTech a finales de julio. Y la Comisión Europea lo rechazó. ¿Y por qué lo rechazó la Comisión Europea? Porque consideró que las vacunas eran demasiado caras, que no quería pagar tanto por la vacuna. Y, por tanto, se esperó hasta el mes de noviembre, momento en el que pudo negociar un mejor precio por la vacuna para firmar el contrato. Y sí, adoptando una posición negociadora muy dura y negociando durante meses, la Comisión Europea efectivamente ha conseguido cerrar un mejor precio que Estados Unidos o Reino Unido por las vacunas. En el caso de Pfizer, el precio de la vacuna que tendrá que pagar la Unión Europea es un 24% inferior al que pagará Estados Unidos. Y en el caso de Oxford-AstraZeneca, un 45% menor. Por tanto, qué bien lo hemos hecho que hemos conseguido una sustancial rebaja en el precio. El problema es que hemos conseguido una rebaja en el precio, que dentro del presupuesto comunitario de los presupuestos nacionales es irrelevante, son unos pocos cientos de millones de euros, a cambio de retrasar la firma de los contratos durante meses y, por tanto, de retrasar también el suministro de las vacunas en la actualidad. Y retrasar el suministro de las vacunas equivale a retrasar la inmunidad frente al coronavirus, y retrasar la inmunidad frente al coronavirus supone perder muchas vidas humanas y, desde la perspectiva económica en la que estamos hablando, también destruir muchísimo más Producto Interior Bruto del que habría costado pagar un sobreprecio por las vacunas. ¿Y a qué se debe esta cortedad de miras de la Unión Europea? ¿Cómo es posible que prefiera ahorrarse el 24 o el 45% del precio de una vacuna a una costa de retrasar durante muchos meses el suministro? Bueno, se me ocurren dos hipótesis, pero esencialmente una. La primera hipótesis sería que la Comisión Europea haya intentado hacer un ejercicio de austeridad. De malentendida austeridad, porque hay que hacer austeridad donde hay que hacerla. Y justamente en esto no habría que hacer austeridad. Habría que haber comprado la mayor cantidad posible de vacunas al precio adecuado para tenerlas lo más pronto posible. Si intentas escatimar en este gasto, que es el gasto que te permite poner en marcha la economía, desde luego estás destruyendo mucha más actividad económica de lo que realmente te ahorras abaratando el precio de la vacuna. Sin embargo, esta hipótesis, que la han sugerido algunos, no termina de convencerme, porque justamente 2020 estamos en un año donde la austeridad ha saltado por los aires. Todos los gobiernos, también la Comisión Europea, se están endeudando masivamente. ¿Qué sentido tendría abrir las compuertas del endeudamiento masivo y luego querer ser austero justamente con la vacuna? Personalmente hay otra hipótesis que creo que es la real. La Comisión Europea no ha querido pagar un alto precio por las vacunas porque no quería que las farmacéuticas se forraran a costa de dinero público. Hay una especie de estigma con que las empresas ganen mucho dinero, en este caso por estar haciendo las cosas bien, y se ha pretendido escatimar en el precio para que no reflejaran beneficios extraordinarios que se pudieran atribuir a las transferencias presupuestarias, a la compra de las vacunas, por parte de la Comisión Europea. Ese espíritu totalmente anti-beneficios, totalmente anticapitalista, que desde luego empaña en gran medida a las instituciones comunitarias, nos puede terminar saliendo carísimo a todos. Y con estos antecedentes llegamos a la polémica entre la Comisión Europea y la farmacéutica AstraZeneca. Según la Comisión Europea, la farmacéutica se había comprometido a entregarles 80 millones de dosis de su vacuna durante el primer trimestre de este año. Y sin embargo, la farmacéutica acaba de afirmar que no podrá cumplir con ese compromiso y que más bien les podrá entregar 31 millones de dosis de la vacuna, es decir, menos de la mitad de lo supuestamente comprometido con la Comisión Europea. Aparentemente, por tanto, estamos ante un grave incumplimiento contractual. AstraZeneca se comprometió a entregar 80 millones de dosis de la vacuna y ahora está diciendo que sólo podrá entregar 31 millones de dosis. Según la Comisión Europea, esto es así porque las vacunas que sí tiene AstraZeneca se están desviando hacia otros destinos, como Reino Unido, como Estados Unidos o como otros países extraeuropeos, que están pagando más de lo que pagó la Comisión Europea por la vacuna. Sin embargo, de acuerdo con la farmacéutica, la realidad es distinta. Según dice la farmacéutica, en ningún momento asumieron la obligación de entregar 80 millones de dosis de la vacuna a la Comisión Europea durante el primer trimestre del año. Lo que aparece en el contrato, según la farmacéutica, es que se comprometieron a hacer los mejores esfuerzos posibles para llegar a entregar durante el primer trimestre del año 80 millones de dosis de la vacuna. Pero que eso no significaba comprometerse a hacerlo, sino a esforzarse a hacerlo. Y lo que están diciendo ahora es que por mucho que se esfuercen, no lo van a conseguir. ¿Quién tiene razón en esta polémica? Pues realmente no lo sabemos, porque el contrato entre la Comisión Europea y AstraZeneca es ultra secreto. Ni siquiera los parlamentarios europeos han tenido acceso a una versión del mismo sin censura, sin partes omitidas. Por tanto, como el contrato no es público, no sabemos lo que pone en el contrato y cada parte dice que pone una cosa. Lo más fácil, desde luego, sería que publicaran el contrato, porque al final es un contrato público suscrito con dinero de los europeos, y todos nos enteráramos de quién dice la verdad o de quién miente. Si miente AstraZeneca, tendrá que indemnizar, evidentemente, a la Comisión Europea por haberse comprometido a hacer algo que no iba a cumplir. Pero si miente la Comisión Europea, si la Comisión Europea nos ha vendido a los ciudadanos la falsedad de que tenía amarradas 80 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca durante el primer trimestre del año, cuando sólo tenía el compromiso no vinculante de AstraZeneca de esforzarse a intentar suministrar 80 millones de dosis de la vacuna, estaríamos ante un ejercicio de propaganda europea del primer nivel para encubrir la incompetencia negociadora de este organismo con el resto de vacunas. Porque no lo olvidemos, la Comisión Europea, al margen de si tiene o no tiene razón en la polémica con AstraZeneca, desde luego ha negociado fatal las vacunas de Pfizer y BioNTech y la vacuna de Moderna. Y ese es un fiasco que no puede tapar. Y es un fiasco que no debería salirle gratis a la Comisión Europea. Mientras que España, uno de los países que está administrando las dosis de la vacuna de manera más rápida dentro de Europa, apenas ha vacunado al equivalente al 2,9% de su población, es decir, ha administrado dosis equivalentes a 2,9 dosis por cada 100 habitantes. Reino Unido y Estados Unidos, que cerraron sus acuerdos con las farmacéuticas mucho antes que la Unión Europea, aunque fuera a costa de pagarles un sobreprecio más que razonable para salir lo antes posible de esta pesadilla social y económica, digo, Reino Unido y Estados Unidos ya han vacunado respectivamente al equivalente al 11,3% de su población, Reino Unido, y al 7,1% de su población, Estados Unidos. Es la diferencia entre tener un amplio o al menos un suficiente suministro de vacunas como para seguir vacunando a un ritmo razonable, Reino Unido y Estados Unidos, o no tener las vacunas garantizadas por contrato durante el primer trimestre del año. Estamos ante un nuevo fiasco de la megaburocracia europea, lo que se nos vendió como un gran éxito de Europa, el que la Comisión Europea negociara ella sola, con una sola voz, en nombre de todos los Estados europeos, lo que ilustraba la solidaridad y la fortaleza de Europa, negociando de tú a tú con las farmacéuticas y no discriminando entre países si unos negociaban mejor o negociaban peor otros, esa estrategia se ha terminado revelando como un absoluto fracaso. Seguro que a día de hoy muchos británicos, al menos por esto, celebran, están jubilosos por haber consumado el Brexit. Si Reino Unido todavía siguiera dentro de la Unión Europea, sus ratios de vacunación serían tan pobres como lo son ahora mismo las de España, las de Francia, las de Alemania o las de Italia. En este caso, la centralización negociadora nos ha terminado equiparando a todos a la baja. No al alza, sino a la baja. El fiasco de la Unión Europea ha sido impuesto a todos los países que forman parte de la misma. visión 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 vis ¡Gracias!